I don't know why Cuando uno gana Si, ahí te va mica, ahí te va Ahí te van 200, 500, ahí te van 1000 Sigue jugando, órale, ya gané Cuando la libra gana, pura verga Le dan a uno y con esa chingada madre Nada, nada Y eso que anoche reventó 5 máquinas, 5 jackpot No me dijo, ahí te van 20 dólares, échale, pura verga Porque son así las mujeres Después de tóxicas, también son Hombre, hijo de su chingada madre Tienen que todo Seguir pisteando a la verga aquí La neta 100% positivo Qué raro que una mujer Le diga a uno, ven, gané Gané, ahí te van Échale, ahí te van 100, ahí te van 200, ahí te van 1000 Di algo, curriqui Di algo Por favor, es de llorón, entonces para qué ne das Ah, qué verga Pero cuando gana, por qué no me das tú a mí Si tú ganas, por qué no me das Qué verga El hombre le da a la mujer, no la mujer al hombre Por sí, sí, es cierto Pero cuando gana, pues qué te haces No te haces nada a la verga Son unos rastrillos a la verga Nomás quieren para acá y para acá y para acá Ustedes, qué verga No te haces nada a la verga No te haces nada a la verga No te hatazo nada a la verga Gracias.